5, 6, 7, esta prueba es el Dónde. ¡Vamos! Esta prueba tiene color azul, 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 azul. ¡Los puntos pertenecen a los azules! ¡Los puntos a los azules, señores! Y esto se arro, se arrogan. ¡Desorden con todo! ¡Van la balanza! ¡Van, esta balanza, ya lo hago! Adelantado. ¡Esta mañana, de nuevo! ¡Al medio día, de nuevo! ¡Vuelo! ¡Y en la noche, de nuevo! ¡Vuelo! Yo la cariabra en el cuero, en la mañana le dan cuero, en la mayoría le dan cuero, y en la noche le dan cuero. Ya para mí. ¿Ah? ¿Te mojé? ¿Me preguntas o confirmas lo que hiciste? Te pregunto. Un poquito. Pero venga, ¿sabe qué? Si así como usted jugara carnaval, bailara, déjeme decirle que estaría en cualquier show del mundo. Vamos a ver a este cuarteto de Baila Feas.